Lo que vamos a hacer ahora es crear los modelos que necesitamos. Un modelo, piensa en él como algo que a través de PHP tú puedes interactuar, definir tus clases y va a conectar automáticamente con tu base de datos. En este caso, el modelo category va a conectar con la tabla de categorías. El modelo wine, que es para los vinos, va a conectar con la tabla de vinos y así sucesivamente. Cada vez que creemos un modelo, dependiendo del nombre que nosotros podemos personalizar, vamos a conectar con una tabla de nuestra base de datos. Para esto son los modelos. Las migraciones, piensa en ellas como un archivo donde podemos decirle a Laravel qué es lo que queremos que vaya creando nuestra base de datos. En lugar de crear con SQL, lo creamos con PHP. Esto es un ORM y al final lo que va a hacer es Eloquen. En este caso, va a mapear todo lo que vienen a ser nuestros modelos contra la base de datos. Y la migración nos va a ayudar a ir construyendo nuestra base de datos y a generar un historial de lo que hemos estado haciendo a lo largo del tiempo. Si tú tienes una aplicación en la que estás trabajando durante años, conforme vayamos editando, añadir columnas, añadir tablas, modificar columnas, eliminar columnas, añadir relaciones o lo que sea, lo vamos a poder ir haciendo a través de migraciones. Y es realmente útil porque vamos a poder plasmar a lo largo del tiempo todo lo que hemos estado desarrollando para ir generando nuestra aplicación, modificaciones en nuestra base de datos y todo lo demás. Bien, así que dicho esto, empezamos por crear el modelo Category y fíjate que el comando de SileArtisan, MakeModel, con Make podemos crear un montón de cosas, entre ellas modelos. En este caso, Model y el nombre del modelo, Category, siempre en inglés, por favor, la C mayúscula, no escribamos en minúscula todo, que luego tenemos errores y demás. Las clases siempre tienen que empezar por mayúscula y a continuación el flag M, guión M. ¿Qué conseguimos con esto? Que aparte del modelo Category, creemos también la migración relacionada. Vamos a ejecutar este comando y vamos a ver lo que sucede. Nos dice que ha creado en el app Models el archivo Category.php y que en Database Migration se ha creado la migración Create Category Stable. Bien, fíjate que utiliza la marca del tiempo actual. Estamos a día 22 de marzo de 2024 y son las 17 y 41 y 45 segundos. Así que utiliza esta firma para poder crear nuestros archivos y de esta forma sabemos en qué momento hemos creado nosotros el archivo. Es súper importante para poder saber en qué momento se generaron las modificaciones o lo que sea en nuestra base de datos. Además de la migración de categorías y del modelo de categorías, vamos a crear el modelo y la migración Wine, que viene a ser para los vinos. Las categorías son categorías de vinos y Wine van a ser los vinos. Bien, así que igual que hemos hecho anteriormente, ejecutamos el mismo comando SileArtisanMakeModelWine con el flag M para crear la migración relacionada. Y con esto ya tendríamos lo que son los modelos y las migraciones para nuestra base de datos, que son categorías y vinos. Ahora vamos a modificar rápidamente las migraciones para decirle a Laravel qué estructura queremos en cada una de las tablas. Para ello nos dirigimos a nuestro proyecto, vamos al directorio app y aquí por ejemplo tendríamos los modelos que se han creado. El modelo User ya viene por defecto en Laravel y no tenemos que hacer nada con él. Esto ya es para temas más avanzados. Lo que viene en el modelo User ya funciona. Lo que nos interesa es el modelo Category y el modelo Wine. Si vamos a ver el modelo Category, es un modelo muy sencillo que simplemente extiende The Model, que viene a ser el modelo base de Laravel. Y con eso vamos a poder estar trabajando con lo que viene a ser el ORM de Laravel, que es Eloquent. Y este ORM lo que nos va a permitir es de una forma súper sencilla poder acceder a nuestra base de datos a través de código PHP haciendo un montón de cosas. Voy a subir un poco la fuente para que lo puedas ver bien y espero que sea suficiente. Dicho esto, ya tendríamos por un lado el modelo Category y por otro lado el modelo Wine. Bien, y ambos funcionan igual. Están conectados con el modelo base, que sería el modelo de Eloquent, y a partir de aquí tenemos un montón de funcionalidades que nos van a permitir interactuar con nuestra base de datos. Una vez sabemos que cuando creamos un modelo se crea en este directorio, vamos a dirigirnos al directorio Database Migrations y fíjate que aquí se han creado las dos migraciones que hemos creado anteriormente, la migración de categorías y la de Wine. Se van a crear en este orden de arriba a abajo porque se ordenan por la marca de tiempo y primero hemos creado la de categorías y después la de vinos. Así que vamos a abrir primero la de categorías y vamos a hacer las modificaciones que tengamos que hacer para que nuestra tabla de categorías represente lo que nosotros queremos representar a nivel de base de datos. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener un nombre, vamos a tener un slack por si queremos utilizarlo en la URL, vamos a tener una descripción y una imagen. Para ello tenemos en cada migración dos métodos, el método up y el método down. El método up lo que va a hacer es crear y el método down lo que va a hacer es deshacer. Por un lado creamos y por el otro deshacemos. ¿Y por qué? Esto tiene sentido. Cuando estamos haciendo pruebas, muchas veces creamos una migración para añadir una tabla y nos hemos equivocado y nos falta una columna. En lugar de ir a la base de datos y eliminar esta tabla lo que podemos hacer es decir en el método down oye, elimina si existe la tabla de categorías y lo que va a hacer es eliminar la tabla como ya existe que la hemos creado antes, automáticamente la elimina y en el paso siguiente la va a volver a crear modificando el método up con la nueva columna que se nos había olvidado añadir. Bien, así que básicamente es esto. Para todo esto tenemos a nuestra disposición, si abrimos aquí dentro de lo que vienen a ser las fachadas de Laravel, el esquema y el esquema nos permite en este caso crear una tabla y aquí nos pasa un objeto que es el objeto blueprint de esquema y a través del objeto blueprint vamos a poder ir creando todo lo que necesitemos. Por ejemplo, para crear la primary key sería llamar al método id. Para crear las columnas de timestamp que son created.at y updated.at que nos permiten saber el momento en el que se ha creado y el momento en el que se ha actualizado un registro tenemos el método timestamps y automáticamente todo va a funcionar por arte de magia. Todo esto es personalizable y lo vemos en otros cursos de la plataforma. Podemos personalizar los timestamps, crear nuestros propios blueprints y hacer un montón de cosas. Bien, pero de momento vamos a quedarnos con lo que nos ofrece de base que es estos dos métodos de los que estamos hablando. El método id para la clave primaria de nuestra tabla y los timestamps para añadir marcas en tiempo en nuestro modelo. Para el resto de cosas vamos a ir añadiendolas como te estoy mostrando. Vamos a tener la columna name, la columna slack, la columna description y la columna imatch. La columna name es una string que al final representa una columna de tipo barchar y le añadimos el método unique para que sea un valor único en esta tabla. Así de esta forma lo que hacemos es añadir una restricción para que no puedan haber nombres de categoría duplicados. Exactamente igual lo hacemos con el slack porque el slack va a representar al nombre y si el nombre no se puede duplicar el slack tampoco. Así que hacemos exactamente lo mismo porque son valores que vamos a querer buscar y tienen que ser únicos. La descripción, una columna de tipo texto. Con el método text añadimos este tipo de columnas y la columna imatch solamente vamos a guardar el pad de la imagen. Así que guardamos un string que es una columna de tipo barchar y aquí vamos a poder guardar lo que viene a ser el pad de la imagen con la que estamos trabajando. Importante no guardar nunca las urls completas porque es nada útil y lo único que hace es que si tenemos que emigrar a algún otro servidor o tenemos que emigrar a algún otro servicio al final lo único que tenemos son un montón de problemas. Siempre únicamente el pad. Con esto ya hemos definido lo que es la tabla de categorías. La de binos la tenemos también creada pero no hemos añadido nada. Así que lo que vamos a hacer también es rellenarla para más adelante generar las dos tablas con los comandos de Laravel, Artisan y ver cómo podemos deshacer para poder volver atrás y volver a crear. Bien, jugar un poco con todo esto para que te familiarice rápidamente. En la migración de binos pasa más o menos lo mismo. Tenemos el método app y tenemos el método down. El método app lo que va a hacer es crear la tabla de binos y el método down lo que va a hacer es eliminar la tabla si existe. Vamos a modificar esta parte de aquí para añadir las columnas que necesitamos nosotros en nuestra tabla de binos que son diferentes a las que tenemos en categorías porque vamos a tener otros atributos. Bien, aquí ya vemos alguna cosa nueva como por ejemplo otro tipo de columnas y uno de ellos es el segundo que es una foreign kd for. Con esto lo que conseguimos es añadir una foreign kd a nuestro modelo binos para la tabla de categorías. En este caso para el modelo de categorías. Fíjate que lo que yo he hecho ya aquí arriba ha sido añadir app models category y automáticamente utilizando el método foreign id for category class constrainet lo que va a hacer es añadir una restricción para esta nueva columna que va a ser una columna que se va a llamar category id dentro de la tabla de Wines, es decir category id va a ser el nombre de la columna, se genera así automáticamente, el nombre del modelo lo va a poner en minúsculas y va a añadir el sufijo guión id. Con eso vamos a tener una foreign kd nueva en esta tabla para poder hacer la relación con los vinos porque hay con las categorías, porque un vino siempre va a tener una categoría vinculada y una categoría va a tener muchos vinos, va a poder representar a muchos vinos, así que esta sería la relación. Con esto ya añadiríamos lo que es la foreign kd y aparte añadimos unas cuantas columnas adicionales como el nombre y el slack, el texto para la descripción, columna de tipo year para lo que es el año y esto es muy interesante porque guardamos el valor que realmente vamos a necesitar, una columna de tipo decimal para lo que es el precio con los decimales que es el total 8 y places 2, así añadimos dos decimales y lo que vamos a añadir anteriormente van a ser un máximo de 8 que es la configuración que viene por defecto pero podemos modificar, fíjate que estos son placeholders que yo no los estoy añadiendo me los añade mi id, yo no los escribo así que no los escribas, yo escribo hasta aquí, esto de aquí, no añado nada más, si añado algo automáticamente ya me saldría todo lo que veías antes, bien así que yo añado hasta aquí y lo otro ya serían directamente placeholders que yo no voy a añadir. Aquí tendríamos lo que es el stock que es un integer, un string que es para la imagen y los timestamps, volvemos a tener de nuevo la imagen y el stock lo hemos definido como un integer pero a lo mejor lo podemos mejorar porque realmente stock negativo no vamos a tener, si no vamos a tener stock negativo lo que podemos hacer es unsigned integer, esto lo que va a hacer es que los números van a empezar desde el 0 en adelante y no tenemos números negativos, para muchos casos no es necesario pero bueno si no vamos a tener números negativos no tiene sentido que guardemos un integer sino simplemente lo guardamos como sin signo, unsignet y con esto vamos a poder directamente guardar siempre valores positivos de 0 en adelante y con todo lo que hemos hecho aquí ya tendríamos las dos tablas configuradas, la de categorías y la de vinos pero si venimos a nuestra base de datos y actualizamos veremos que estas tablas todavía no aparecen porque todavía no las hemos creado, para que aparezcan tenemos que volver a nuestro terminal y ejecutar el siguiente comando, con el comando sale artisan migrate lo que vamos a hacer es ir adelante para que revise las migraciones que hay pendientes en nuestra aplicación pero claro a lo mejor nos interesa ver que migraciones tenemos pendientes en nuestra aplicación para ver esto podemos mirar sale artisan migrate y con dos puntos status nos va a decir las migraciones que hay pendientes en este caso fíjate que la migración de categorías y la de vinos son las que hay pendientes las otras ya se han ejecutado, así que si queremos ejecutar las migraciones que tenemos pendientes simplemente podemos ejecutar sale artisan migrate y con esto se van a crear las dos nuevas tablas ahora si que se han creado, la tabla de categorías y la tabla de vinos si vamos de nuevo a nuestro DBMS y actualizamos, fíjate que ya aparece categorías y también aparecen vinos si vamos a ver esto en un diagrama para ver como se han creado, fíjate que ya aparecen incluso relacionadas porque se ha creado lo que es la foreign key en vinos, categoría id que está relacionada directamente con la primary key de la tabla de categories, así que ya tenemos incluso las relaciones y como puedes ver se ha creado todo lo que le hemos dicho, tenemos por ejemplo en categorías el nombre y el slack que son bar charts de los 155 que es como viene por defecto la descripción, la imagen y los timestamps que son las marcas del tiempo aparte de la primary key y en vinos tenemos el id de la categoría, el nombre, el slack, la descripción, el año que es de tipo year el precio que es de tipo decimal 8 y 2, el stock que es un entero sin signo, la imagen que es un bar chart de 255 created that y updated that, así que tenemos nuestras tablas ya creadas para poder empezar a trabajar con ellas y hacer todo lo que tengamos que hacer para conseguir la mejor aplicación que podamos desarrollar en base a esta configuración como te decía es posible que en algún momento veas tu tabla de wines, tu migración y digas bueno algo no está bien, me he equivocado, quiero volver a hacerlas bien, si quisieras volver a hacerlas lo que podríamos hacer es vamos a venir al terminal, sale artisan migrate y aquí tenemos un comando que es el comando rollback este comando lo que va a hacer es ir hacia detrás, pero no hacia detrás todo lo que él quiera, no si vamos a mirar el status, fíjate que tenemos números, tenemos el número 1 del status y tenemos el número 2 si hacemos un rollback, en este caso va a ir un paso atrás, no se va a ir todos los pasos desde detrás así que si ejecutamos esto, fíjate que lo que ha pasado es que ha ido hacia atrás en lo que viene a ser la migración de wines y de categories si volvemos a ejecutar el status, fíjate que nos dice que están pendientes porque si vamos a nuestra base de datos y actualizamos, ya no tenemos las tablas de wines y de categories porque acabamos de hacer un rollback, pero las podemos volver a crear fácilmente para ello simplemente limpiamos y ejecutamos de nuevo el comando sale artisan migrate ejecutando este comando se vuelven a crear de nuevo las tablas de vinos y de categorías y si volvemos a nuestro DBMS y actualizamos, podemos ver que ya vuelven a aparecer como las teníamos anteriormente por eso es útil el uso de las migraciones, porque podemos además de tener la marca del tiempo de cuando se han creado hacer cambio, deshacer cambios, ir hacia adelante, ir hacia detrás y en definitiva nos facilita mucho la vida para poder crear la base de datos a través de código PHP y poder hacer cualquier modificación que tengamos que hacer información profunda de las migraciones, la documentación del árabe es el mejor lugar ahí tienes todo lo que puedas necesitar, en lo que viene a ser columnas que podemos utilizar, trucos que incluso te van a explicar y un montón de cosas que son realmente útiles nosotros a lo largo del curso vamos a ir interactuando con nuestra aplicación voy a intentar entrar tanto en detalle como pueda pero sin que sea algo demasiado extenso porque entonces no avanzaremos bien, así que nada, ya tenemos nuestra base de datos preparada y en el próximo vídeo vamos a crear un pequeño trade que nos va a ayudar a automatizar una serie de tareas que son realmente interesantes cuando estamos trabajando con Slack en nuestras aplicaciones Laravel Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!